Tantas romerías a la Virgen que hay en todo el mundo La Virgen suele estar allá arriba Yo, con permiso de Lora del Río Voy a... bueno, voy a ofrecer este tema a Lora del Río, por supuesto Pero también a Murcia, mi tierra Que ahora, en estos días, bajan a la Virgen del Monte Y luego las suben, o las subimos Yo fui la primera vez allá por los años 1956, supongo que sería Y... y entonces no había nada más que carro de caballos Y gente andando, que hacía muchos kilómetros para llegar hasta la Virgen Ahora ya hay coches, hay muchas cosas Hay hasta aviones que pasan por encima de la Virgen Bueno, pues... voy a ofrecer esto a la Virgen de Septiembre de Murcia La Virgen de Septiembre, la patrona de Murcia Que tiene, digamos, dos patronas La Virgen de los Peligros Que está en el puente Encima del Segura Porque allí, cuando se desbordaba el Segura Años ha... había muchas muertes Ahora está canalizado Y luego está la Virgen de la Fuente Santa Que se canta en la parranda La Fuente Santa Que ahora el pueblo le llama Fuente Santa Y así hay menos Hay menos trayectos desde el principio al final Pero es de la Fuente Santa A ver si me toca bien Ay, la rumería alareña La patrona de mi tierra Que venera al pueblo entero Tiene su ermita En la sierra Entre tu vida Y romero Tiene su ermita En la sierra Entre tu vida Y romero Lola Del río Engana Y sus caballos A porfía Y a su Virgen Soberana Van a verla En rumería La típica caravana Sale clareando el día La típica caravana Sale clareando Sale clareando El nuevo día Sobre la imagen Bendita Y los pinos El sol derrama Caminando Caminando Hacia la ermita Y el pueblo Alegre La clama Y una sagralita Grita Viva la virgen Serrana Y una sagralia Viva la virgen Serrana Serrana Donde guitarra Y palillo Vino sano Vino y alegría sana Y un cante por un fandanguillo brota de unos labios granas. Yo también canto un fandango, yo también canto un fandango. Cuando la Virgen se para, y cuando voy terminando, ella esconde mi cara, porque ve que yo lloro. Chiquilla, no te asustes, porque me veo a mi llorar. Perdí a mi madre, yo tan buena, y no la puedo olvidar. Y a mi, me da, y a mi, me ahoga la pena. Gracias. Gracias.